Voy a cantar un corrido Luis Aguirre se paseaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vienes conmigo, es un orden superior Luisito tú me conoces, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, a llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver, a que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no pelea pa' perder Juan Francisco hace el intento, de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza la perdió Con tres balazes falsivas, que Juan Francisco tiró En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía, y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo, y el otro de Monterrey Adiós revólver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Tenías mi nombre, no los volverán a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video